Gracias a la gran capacidad de las computadoras para guardar información en su memoria, hoy podemos encontrar información de cualquier tema. A través de las computadoras podamos revisar bibliotecas, periódicos, revistas, museos, mercados, almacenes, mapas de lugares, además de comunicarnos con personas localizadas en otras partes del mundo y muchas otras cosas más. Pero, para que todo esto sea posible, es necesario tener una conexión a internet. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué es eso? Pues el internet es la unión de una inmensa serie de computadoras por todo el mundo, que están conectadas entre sí en lo que se conoce como la red informática mundial. Así, cuando buscas una página con el explorador de tu computadora, lo que haces en realidad es conectarte a otra computadora, en otro lugar a través de un servidor de red. Para que esto funcione, se necesita tener un proveedor de internet. El mecanismo es parecido cuando enviamos un mensaje. Primero se le entrega un mensajero. Este busca la dirección indicada y lleva el mensaje a su destino. Pero en el internet, todo ocurre a través de impulsos eléctricos. El internet es una herramienta muy buena para que nuestros amigos del Club de la Galaxia aprendan cosas nuevas y conozcan el mundo. Pero, recuerden, siempre tenemos que hacerlo acompañados de un adulto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!